Francisco Parada Batres, oficial de enlace entre la Policía Nacional Civil y el Tribunal Supremo Electoral, detalló que durante el incendio ocurrido en el pabellón 4 de Cifco, se dañaron 180 escáneres de los 256 que se encontraban resguardados en el lugar. Los daños, podríamos decir que fue aproximadamente 180 equipos de transmisión. También podemos adelantar de que las causas, porque muchas personas estaban interesadas en saber las causas, y podemos adelantar de que las investigaciones apuntan a que la causa del incendio se debió a un cortocircuito. ¿En qué nos amparamos para decir eso? Nos amparamos en los videos que quedaron grabados en las cámaras internas del pabellón 4. El oficial Parada también destacó que durante la prueba de transmisión que realizó el domingo el Tribunal, la Policía Nacional Civil hizo un despliegue de 535 elementos policiales. De esas 535 rutas de todo el país, solamente 80 eran del Departamento de San Salvador. Y en cada una de las rutas se garantizó un mínimo de dos elementos policiales. Y en cada uno de los 5.595 centros de votación, también garantizamos la seguridad por parte de la Policía Nacional Civil, y creemos que fue un éxito en cuanto a la seguridad.